Hola, buenos días mis queridos artisanos, qué gusto me da estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hacer una corona rústica para puerta y vamos a necesitar una corona de vara, una corona de lavanda, es una guía más que una corona, es una guía. Vamos a necesitar flores, una ramita de estas con calabacita y eso como adorno de Halloween, unas calabazas, vamos a necesitar piñas, adornitos para ponerle ahí canela, rajitas de canela para ponerle. Vamos a necesitar un adorno de Halloween que yo en esta ocasión le voy a poner un espantapájaro, vamos a necesitar listón para hacer nuestro moño, vamos a necesitar limpiapipas también y nuestras herramientas que son tijeras, pinzas, silicón. Pues vamos a empezar. Vamos a nuestra guía, la vamos a poner así en forma de corona, la vamos a enrollar y la vamos a estar amarrando en nuestra base de vara que tenemos aquí con nuestros limpiapipas. Vamos a agarrarlos y vamos a agarrarlos y vamos a agarrarlos. Y vamos a agarrarlos. Ya vamos a hacer así como que unos dos o tres, más bien unos tres o cuatro amarres para que quede bien sujeta. Después vamos a ponerle nuestra ramita en un costado. También la vamos a sujetar. Le vamos a esconder un poquito el tallo, la vamos a sujetar también aquí con nuestra limpiapipas. Entonces lo vamos a sujetar aquí. Del otro lado le vamos a poner también un poquito sesgadito. No necesariamente tiene que dar exactamente a la misma altura de esta, de donde pusimos la rama. Si no lo vamos a poner un poquito de lado, digamos. El moño, como siempre les digo, pues es el que venimos usando. No se hizo ningún moño nuevo. Y ya lo sabemos hacer y es el mismo que estamos haciendo. Porque normalmente pues los moños más o menos todos son iguales, que se adaptan a este tipo de cosas, de coronas, de... Casi todos son iguales. Entonces no hay un moño nuevo. Vamos a poner bien nuestras lazadas. Vamos a acomodar nuestras flores a un lado de nuestro moño. En esta parte de aquí, digamos. Y en esta parte de acá. Vamos a poner así. Ahora vamos a colocar nuestro espantapájaros en la parte de en medio. Vamos a ponerlo. Vamos a amarrar nuestro espantapájaros aquí. En esta parte así. Ahorita pegamos bien sus manitas. Porque este espantapájaros es así como que no tiene mucha... Aquí trae un lacito que no hay necesidad de estarle poniendo más. Y lo único que vamos a hacer es que le vamos a meter aquí entre las ramitas el lacito. Para que lo sostenga bien. Y no se nos vaya a caer. Vamos a ponerle también un poquito de silicón. En esta parte de aquí para que se pegue. Y no se nos vaya a caer nuestro espantapájaros. Al ratito ya lo vamos a tener en el piso. Ok. Vamos a ponerle... Nuestras calabazas en esta parte de aquí. Vamos a pegarle nuestras piñitas. Piñitas. Vamos a ponerle unas ramitas de... De canela. Vamos a pegárselos. En los espacios que quedan todavía. Vamos a poner unas cáscaras de nuez. Que tratamos de sacarlas enteras, ¿verdad? Que no tiene mayor chiste, pero sí adornan bastante bien. O sea, decoran bien nuestros... Nuestros adornos, nuestras coronas, nuestras guías. Nuestros suscriptores. Nos pidieron que hiciéramos... Algo así rústico. Para sus... Sus casas de campo. Y pues bueno, creo que... Que ya no necesita más... Más cosas. Y como les decía, pues las cascaritas, la... La... Este... Canela con las piñitas. Y eso, pues son detallitos que... Chiquitos que de repente decimos... Ay, no como eso. Pero sí quedan muy bien. Adornan muy bien. Y como les decía, pues sobre todo las... Todo lo rústico. Que vayamos a hacer. Entonces, este... Pues este es el proyecto que les traje hoy. La idea. Espero les sirva a las personas que nos los pidieron. ¿Verdad? Y este... Y pues nada más me resta... Invitarlos a que se suscriban. Que nos regalen un like. Que compartan. Que comenten. Y recuerden que yo les doy la idea. Y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!